Es una alegría poder acompañar este homenaje en el centenario del nacimiento de Juan Ricardo Nerví. Un hombre que como escuchábamos en las palabras que nos antecedieron, tuvo una vasta experiencia, muchísimas vidas podríamos decir, deportista, artista plástico, ensayista, poeta, maestro y tantas otras acciones, ese profundo conocimiento de la comovisión ranquel. Y creo que toda esa experiencia de vida le enseñó a entender a la educación como una construcción colectiva. Una construcción donde no solamente el estudiante aprendía del docente, sino que el docente también podía aprender del estudiante. Nosotros mantenemos un compromiso enorme en el sistema educativo pampeano con la inclusión, con la educación de calidad, con una educación equitativa. Y yo creo que en el esfuerzo que diariamente hacen los docentes a lo largo de toda la provincia, en cada uno de sus rincones, está un verdadero homenaje, quizás silencioso y no expresado, a todos estos grandes hombres que a lo largo de la historia han dedicado su vida a estas convicciones como las que bien expresaba Ariel recién. Y creo que también es un reflejo enorme de esa pampeanidad que tan orgulloso nos hace sentir a todos, más allá de las diferencias de políticas ideológicas, religiosas que podamos tener en el ámbito de la provincia, todos sí sentimos una hermandad y un profundo orgullo de ser pampeanos. Y creo que Nervi expresa ese orgullo de ser pampeano en todo lo que siempre ha expresado. Entonces esta provincia, que como él dijo en alguna vez, es áspera de piel pero jugosa por dentro, lo tiene que homenajear en forma permanente y tenerlo siempre en el recuerdo de cada uno de los pampeanos y las pampeanas. Nervi expresa ese orgullo de ser pampeano en todo lo que siempre ha expresado.